A todos nos han etiquetado alguna vez como introvertidos o extrovertidos, o tal vez nosotros mismos hemos etiquetado a otra persona de esa manera, pero ¿qué es ser introvertido o extrovertido realmente? ¿Por qué hay personas que son introvertidas y otras son extrovertidas? ¿Cuáles son las diferencias en el carácter, en la memoria, en la forma de actuar entre los introvertidos y extrovertidos? Hoy en nuestro Si Conoce hablaremos de las características y las fortalezas de cada uno de estos tipos de personalidad. Empezamos con los estudios de Heisen, que presenta importantes conclusiones aprovechando un amplio estudio sobre soldados para el que fue requerido. Para Heisen, la extraversión y la introversión se fundamentan en su modelo de excitación e inhibición del sistema nervioso. Lo más sorprendente y que resulta muy chocante es que los introvertidos mantienen potenciales excitación altos y de inhibición bajos, y los extravertidos todo lo contrario, un sistema nervioso más inhibido y débilmente excitado. Esta conclusión, que en inicio no parece lógica, se ha podido demostrar con el denominado sistema reticular activador ascendente, más conocido por sus siglas SARA. Este sistema, que ahora veis en la foto, es el encargado de mantener el nivel de activación de nuestro sistema nervioso. En el SARA se ve que los extravertidos poseen un nivel de activación cortical menor, mientras que los introvertidos lo tienen mucho mayor. Heisen nos explica que esto es lógico, porque los extrovertidos, al tener menos actividad interior, van a buscar estímulos exteriores que les aporten un equilibrio interno óptimo para poder funcionar, y porque los introvertidos, al tener un nivel de activación más alto, se saturan enseguida con la estimulación exterior y buscan situaciones donde hay menos estimulación. Ahora vamos a enumerar las características que los diferencian. Los extrovertidos son los primeros en notar los efectos sedantes de sustancias como el alcohol o determinados fármacos depresores del sistema nervioso, porque al estar poco activados por sí mismos, estas sustancias bajan aún más su nivel de excitación. Por esta razón, los extravertidos se decantan por sustancias estimulantes como la cafeína, que optimizan sus niveles de activación. Los introvertidos buscan todo lo contrario, porque al tener niveles más altos de activación, responden mejor a sedantes y depresores del sistema nervioso, como por ejemplo el alcohol. La experimentación sobre la conducta motora consiste en una tarea repetitiva, dar golpes consecutivos durante un tiempo determinado a una placa de metal. Los extrovertidos realizan más pausas voluntarias, lo que se relaciona con procesos de inhibición reactiva. Esto apoya la idea de Eisen al concluir que los extravertidos se aburren más en tareas rutinarias. Otra diferencia interesante es referente a la memoria. Los introvertidos tienen mejor rendimiento en la memoria a largo plazo, mientras que los extrovertidos tienen mejor rendimiento en memoria a corto plazo. Para explicar esto recurrimos a la hipótesis de la interferencia, que nos explica que los extrovertidos tienen mejor rendimiento en tareas de memoria a corto plazo porque tienen menos interferencias debido a su baja activación. Otra curiosa diferencia es la actividad en sus conductas a lo largo del día. Los extrovertidos muestran menor alerta subjetiva por la mañana, que por la tarde, prefiriendo trabajar o estudiar por la tarde, mientras que los introvertidos prefieren madrugar y hacer sus actividades por la mañana. También se ha encontrado un mejor rendimiento de los introvertidos en tareas solitarias, que en grupo es lógico, puesto que las situaciones sociales elevan su activación ya de por sí alta e interfieren en su rendimiento. En el punto contrario están los extrovertidos, que no soportan las tareas solitarias y prefieren a toda costa trabajar en equipo para alcanzar su nivel óptimo gracias a la interacción social. Debido a la alta activación que tienen los introvertidos, se condicionan más fácilmente, desarrollando aprendizajes de manera más eficaz. Este condicionamiento rápido tiene, sin embargo, un gran inconveniente, pues al condicionarse rápidamente es más probable que desarrollen determinadas fobias y trastornos de ansiedad. Los extrovertidos, sin embargo, necesitan mucha estimulación para condicionar aprendizajes, por lo que suelen tomar un buen café antes de estudiar o incluso estudian con música a un volumen muy alto para rendir mejor. El inconveniente de los extrovertidos es que tienen mayor facilidad para caer en adicciones de drogas estimulantes, como la cafeína, la nicotina o la cocaína, para practicar deporte de riesgo y también para la promiscuidad sexual. Ante tareas de presión temporal, como por ejemplo realizar un examen con un tiempo muy limitado, los extrovertidos realizan mejor las tareas que los introvertidos. Para resumir y entender la introversión y la extroversión, veamos el ejemplo de los niveles de agua. El vaso de mi derecha es el extrovertido. Vemos que tiene mucha menos agua que el de mi izquierda, que es el introvertido. El agua es la actividad del sistema nervioso. Como el vaso de mi derecha tiene menos agua, tiene menos activación, es extrovertido. Necesitan más agua, estímulos, para alcanzar un nivel óptimo. Todo lo contrario que el introvertido, el vaso de mi izquierda, que necesita muy poca estimulación, porque por muy poca agua que reciba, se satura. Y hasta aquí nuestro Si conoce de hoy. Suscríbete y dale a la campanilla si no quieres perderte nada de lo que hacemos en nuestro canal.